¡Hey! ¿Cómo están amigos y amigas? Hoy es un nuevo video de mi canal Amigos, hoy jugaremos La cuarta parte De Five Nights with Progy Comenzamos Ya pasé la noche Tres, pero más fequita Y la primera vez La segunda, perdón Bueno, comenzamos La noche número cuatro que es Jueves ¿Cierto? Chicos, ya se estrenó el episodio Cinco de las aventuras de Sonic Quiero ver en las tres links de la descripción Bueno, comenzamos Vale What So, um Hello Hola I've had a tough day today Uh, I didn't get enough sleep because of nightmares The King's breakfast has burned And I was giving additional work today Because of this Eh How are you anyway? Uh, yeah I don't think it's stuffy all day Today is a bad day Okay, that's enough I'm tired of everything Even you Maybe I should quit my job altogether I don't think it's enough to be better I don't think it's enough to be better I don't think it's enough to be better Because of what that day? Come on I'm well fit and well fit You know I think that changed my mind That's all That's all I'm tired Good night Mike Oh Okay 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 No 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 Okay Se llama Rojo. Casi me mita con mi. Casi me mita con yo. Me dijero que se llama rojo que casi me mita con la luz. para apagarme, pequeñiquiti, pero pequeñito no estoy, la cuarta noche y más me da un poquito de miedo a los ojos, me da un poquito de miedo bueno, ahorita me mató a Kitty, bueno vamos a reiniciar y va a ser a la zona, vale amigos ya volvimos y más 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 y más